La rendición de cuentas es indispensable para que una ley se cumpla con responsabilidad. Sus características básicas son la obligación de los servidores públicos de informar y justificar sus decisiones y la posibilidad de la sanción por la violación a sus deberes públicos. Además, siempre debe existir un diálogo entre las autoridades para un mejor funcionamiento. La presente ley en el capítulo tercero nos habla de transparencia y rendición de cuentas, donde en el 49, materia de esta reserva, asigna al comisionado presidente a realizar una comparecencia ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y presentar al Poder Ejecutivo y Legislativo un programa anual de trabajo y un informe trimestral de actividades. En dicho informe se menciona que se debe entregar un reporte del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo observaciones que haya formulado la Contraloría. Lo anterior nos parece insuficiente, que si bien es un avance, deja de lado mecanismos eficaces de transparencia, ya que sólo se solicita al titular de Contraloría un simple reporte de observaciones. En la medida en que exista una Contraloría eficiente se dará una mejor calificación de transparencia a la gestión de la Comisión. Es por ello que consideramos pertinente la comparecencia del titular de la Contraloría ante la Cámara de Senadores, pues la información de la que dispone puede ser de gran utilidad para la rendición de cuentas, aunado a que servirá como un buen mecanismo real de contrapesos entre instituciones. La experiencia histórica nos muestra que los ciudadanos de este país no podemos fiarnos de los dichos de los funcionarios, estamos expuestos a las faltas en que incurren. Proponemos que el titular de la Contraloría, además de entregar un reporte trimestral al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados, participe en la comparecencia con el comisionado presidente, ante la Cámara de Senadores, con la finalidad de que se presente el trabajo realizado y se pueda tener intervención de las autoridades en cualquier observación. Aquí lo que nosotros estamos planteando, pues es desde mi punto de vista muy obvio, que se acepte la comparecencia del titular de la Contraloría, no nada más del comisionado presidente, de qué sirve tener a un comisionado presidente leyendo un documento que además de origen es totalmente limitado y se impide al poder legislativo, en el caso de la Cámara de Senadores, de buscar, de indagar, de interrogar y de conseguir información directamente del actor que tiene la información, porque regularmente, y lo sabemos en los órganos autónomos, pues son las estructuras que dependen de ellos los que tienen el manejo de la información y de nada servirá que el comisionado diputado presidente solamente sea lector. Es cuanto, diputado presidente.